La ley que mira al municipalismo de forma directa, clara, en pro de los ciudadanos. Porque, lógicamente, esta reforma de la Administración local apuesta por unas corporaciones locales saneadas que son las que van a garantizar la prestación de los servicios básicos obligatorios. Solo si estas corporaciones locales están saneadas, los ciudadanos podrán tener garantizado sus servicios. Un Gobierno andaluz que solo vocea y solo hace oposición al Gobierno central. Pero ninguna, como les digo, ni una sola medida en pro de los ayuntamientos. Es más, les recortan las transferencias y no ejecutan el plan concertado y no transfieren la cantidad que además está estipulada por ley.